Hola amigos, bienvenidos a Come Bien. En el programa de hoy tenemos un ingrediente que es nuevo. Estoy segura de que muchos de vosotros no lo habéis probado o a lo mejor habéis oído hablar de él, pero lo desconocéis, no lo habéis probado. Bueno, pues hoy vamos a hablar de sus propiedades y estoy segura de que después muchos de vosotros lo vais a introducir en vuestra dieta. Vamos a hacer una sopa de quinoa y lo vamos a acompañar con unas brochetas de unas hortalizas. Antes de empezar a trabajar, bueno, pues os presento los ingredientes que necesitamos. Vamos a utilizar para la sopa, zanahoria, también media cebolla, puerro, tomates, ajo y por supuesto la quinoa. Aparte vamos a necesitar agua que ya la tenemos allí preparada en una olla. Y después para darle un poquito de sabor, caldo vegetal biológico, también perejil, orégano y también para las brochetas vamos a utilizar calabacín, pimiento y berenjena. Bueno, pues vamos a comenzar encendiendo el fuego. Como os he dicho, en esta olla tenemos ya el agua preparada para que vaya calentando y luego al introducirla con el resto de ingredientes, pues que ya esté calentita y no nos ralentice la cocción. Y vamos a encender también esta olla de aquí que es con la que vamos a trabajar. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva virgen. Un chorrito que manche pues todo el fondo. Y lo dejamos ahí calentando. Vamos con la cebolla. Vamos a utilizar media cebolla. Entonces vamos a ir picando. Y bueno, os voy a hablar de la quinoa. La quinoa es un producto que viene de Sudamérica. Se utilizaba muchísimo en la época precolombina, en la zona de los incas. Y ellos pues era su alimento básico. La verdad es que luego llegaron allí los españoles y claro, tenían tanta variedad de alimentos que no le dieron importancia a la quinoa. Se dedicaron más pues a cultivar el maíz, la patata y la quinoa pasó a quedarse en un segundo plano. Muy bien, pues esto ya lo tenemos picadito pequeño y lo vamos a echar a la olla. Ahí lo dejamos para que se dore. Muy bien, lo siguiente que vamos a poner es la zanahoria. Y la vamos a pelar. Bueno, pues la quinoa, aquí se trabaja como si fuese un cereal, pero en realidad es una semilla. Entonces esto es interesante para todas aquellas personas que son celíacas, porque no contiene gluten. Entonces todas las personas celíacas pueden consumir quinoa. Bueno, pues lo mismo, vamos a partirla por la mitad. Y ahora la volvemos a partir en tiras para que se nos queden unos cuadraditos pequeños. Deciros que la quinoa es de la familia de la remolacha, también de la familia de las acelgas, de las espinacas. Y aquí solamente se conoce lo que es el grano, la semilla, pero en Sudamérica, que es más conocida, pues también comen el tronco y comen sus hojas. Me he picado tan mal en toda mi vida. Bueno, pues esto también ya lo tenemos y lo vamos a añadir a la cebolla, que ya está empezando a dorarse. Ya empieza a oler aquí muy bien. Vamos a añadir también el puerro. Pues lo cortamos por la mitad y vamos a hacer medias lunas. Bueno, la quinoa tiene un balance de proteínas y de nutrientes que es ideal para el organismo del ser humano. Es más, en la NASA es el ingrediente que le dan a los astronautas. Toman mucha quinoa. Es un ingrediente que no le falta de nada. Tiene un equilibrio perfecto, casi perfecto para nuestro organismo. Entonces, podríamos comer solo quinoa. Pero no, solo quinoa no, que hay otras cositas que también están muy ricas. Y el paladar también tiene que disfrutar, ¿verdad? Tiene que tener variedad. Bueno, pues ya tenemos también listo el puerro. Y lo añadimos. Como veis, esta sopa es muy saludable, lleva muchas verduritas. Mirad cómo va quedando. De momento el puerro lo acabamos de añadir, todavía no coge color y el resto ya se está dorando. Bueno, pues esto lo vamos a dejar aquí hasta que se termine de hacer. Y mientras vamos a ir con los tomates. Los vamos a pelar, ¿vale? Porque en la sopa no queda muy agradable encontrarnos la piel del tomate. Cuando lo calentamos se suele separar la piel del resto y no está muy rico. Así que le quitamos la piel. Mirad, hay algo muy importante en la quinoa y es que antes de utilizarla debemos lavarla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene una sustancia externa que la rodea que se llama saponinas. Las saponinas son de un sabor amargo. Y la verdad es que le viene muy bien a la quinoa porque así evita que los pájaros u otros bichos se las coman. Los incas hacían jabón con las saponinas y se lavaban con ellas porque cuando entran en contacto con el agua se vuelven con una textura un poco jabonosa. Pero la verdad es que no son beneficiosas, son tóxicas. Entonces, aunque las que compramos, las semillas que compramos normalmente ya vienen lavadas, es posible que no se haya eliminado toda la cantidad de saponinas. Entonces nosotros la lavamos y la frotamos un poquito siempre antes de utilizarla. Bueno, pues hemos pelado el tomate pero vamos a echar aquí la quinoa. Una vez que tenemos esto un poquito que se va haciendo, un poquito doradito, echamos la quinoa para que se tueste un poquito. Vale, removemos y lo dejamos aquí. Nosotros vamos a continuar ahora con el tomate. Lo picamos como en cuadraditos, ¿vale? Muy bien, vamos con los dos ajitos que tenemos aquí. Para pelarlos, los apretamos hasta que hagan clac. Vamos a añadir ya todo lo que nos queda para la sopa. Entonces, ajo. El tomate. Y muy importante, como dijimos al principio del programa, hemos calentado el agua para que ahora, pues esto vaya más rapidito. También le vamos a poner sal para darle un poquito de sabor. Le vamos a poner el caldo vegetal biológico, que eso es lo que más sabor le va a dar. Y vamos a añadirle un poquito de pimienta negra para todos aquellos que no tengan ningún tipo de problemas, ¿eh? Las personas que tienen debilidad estomacal, no pasa nada si no se lo añaden. La sopa está rica igualmente por sí sola. Pues lo removemos todo. Y lo vamos a tapar, lo dejamos aquí hervir. Ahora mismo voy a subir el fuego. Muy bien, pues lo que es la sopa. Está preparada, si os parece. Preparamos las brochetas, que simplemente son un acompañamiento. El plato principal es la sopa. Entonces tenemos ya las hortalizas lavadas y vamos a cortarlas en trozos grandes porque los vamos a hacer en la plancha. Entonces simplemente es vuelta y vuelta. Una vez que los tenemos picados, vamos a ponerlos en la plancha. Entonces ponemos un poquito de aceite y sabéis que la plancha es ideal porque no necesita prácticamente aceite. Y vamos a ir poniendo todos los ingredientes, simplemente que se doren un poquito, ¿eh? No hace falta que esté mucho rato, es pues un toque. Y vamos a proceder a montar las brochetas, que van a quedar muy bonitas. Ya veréis como le queda un toque muy elegante y hace también el plato pues un poquito más consistente para el estómago. Le sacamos unas pocas, les ponemos sal, ¿vale? Y le ponemos también un poco de orégano, que siempre le va a dar un sabor rico y las va a hacer al ojo más apetecibles. Muy bien. Las dejamos enfriar un poquito para no quemarnos los dedos. Y mientras vamos a ir poniendo aquí la sopa, que ya está lista. Mirad, si os fijáis, la quinoa crece, ¿eh? La quinoa se hincha. Es como el fideo también crece, pero siempre se nos queda como más sueltecita la sopa de fideo. Esta sopa no, esta sopa es densa. Y como sabemos, la quinoa tiene muchísimas propiedades, o sea que no es un plato que se quede justito para nada, ¿eh? Es un plato muy completo. Muy bien, pues tenemos ahí la sopa y ahora sí montamos las brochetas al gusto. También os digo que si no queréis usar estos ingredientes y queréis ponerle otros, le ponéis cebolla, tomatitos cherry, lo que queráis. Vale, perfecto. Lo ponemos aquí de decoración. Y vamos a poner también un poquito de perejil encima de nuestra sopita para hacerla bonita. Bueno, pues ya tenemos nuestro plato preparado, muy completo, muy rico. Y os recomiendo que probéis la quinoa, que hagáis este plato, ya veréis cómo vais a disfrutar con ella. Y para despedir el programa os voy a dejar con una frase de Brianne Sabarin, que, bueno, fue de los primeros escritores gastronómicos de la historia. Y dice lo siguiente, el descubrimiento de un nuevo plato es de más provecho para la humanidad que el descubrimiento de una estrella. Bueno, pues en este caso con la quinoa me parece que la frase va muy acertada. Que tengáis un feliz día y nos vemos, como no, en el próximo programa de Come Bien. ¡Gracias!